Emergencia Emergencia Con Barry Newman Sí, el hospital es muy nuevo Por fuera tiene un gran aspecto Pero gracias a sus compromisos políticos Tenemos que empezar por arreglarlo por dentro Susan Clark Solo sirves para la cama y un desayuno ¿Y hay quien rechaza el desayuno? Shelley Winters Esta mañana nos hemos quedado sin fluido eléctrico en el ala oeste Leslie Nielsen La ciudad se daría cuenta de que lo importante es que se hagan las cosas Hay que aprender a ceder James Franciscus en Jimbo La ciudad entera ha estallado en llamas Y esa imbécil ha aprovechado para emborracharse Abba Gatner en Maggie Grace El mediario entre Dudley y Gisley No puedo, no puedo Sí puedes, cariño, sí puedes Y Henry Fonda en el jefe de bomberos Risky Llama al gobernador y que avise a la Guardia Nacional Sí, señor Emergencia La historia de un gran desastre creado por el hombre Y de aquellos que sobrevivieron Alcalde, temo que el hospital quede envuelto en una tormenta de fuego Harrison Toda esa gente tiene que salir del hospital Hay que formar un túnel de agua Lo que les ocurre a ellos Puede ocurrirle a usted Emergencia